What the fuck on the night my friends, como estamos señores, estamos aquí en Vsass, capítulo si no me equivoco el 12 o el 11, por ahí anda Señores, estamos en el capítulo de Dolores, vale, ya nos aproximamos al final del juego, os adelanto que este vídeo está cargadito Como siempre, o como casi siempre, los últimos vídeos y además deciros que os adelanto que hay un easter egg al final del vídeo No vayáis hasta el final, verlo entero, pero está interesante, un easter egg es simplemente una referencia a otro videojuego, vale Está muy guapo, está muy divertido y nada, hasta el siguiente vídeo Estamos todas las tardes en trobo, trobo.lib barra pnkfacil La cordura, la cordura, nos va a matar la vieja, la vieja Otra vez la vieja Claro, con zoom Pero que pesada, ¿no? Claro, si es que ha aparecido donde se guardó Hay que salir del pasillo ese, cuanto antes ¿Y qué voy a aparecer con la cordura sin siempre? Pues yo qué sé, Álvaro A lo mejor una especie de speed Voy a correr Voy a seguir corriendo Pasarse el pasillo no podíamos hacer nada, ¿no? Todavía No El yulto no es un lover, en verdad Sí Vamos a ir corriendo, vamos a ir corriendo de aquí Puto me ha cerrado esto, eh Tómate la pastilla, tómate la pastilla, no baje, no baje Tómate la pastilla Para que se acalma la cosa Bueno Oye, voy a cerrar a todos, hija de puta ¿Estás todo cerrado? Espérate, espérate, luteé, luteé un poco Hacer a la luz justo, ¿eh? ¿Lo has visto? Sí, justo, la cabrona Esto es normal, tío Esto no es normal, me mata Esto no es normal, ¿eh? La tía esta me sigue Cabrona Y yo, que lo veo regular, tío, a ver Tío, a otro cotón Esa puta, la vieja A ver, peneca, guíame, guíame para subir para arriba, para el salón Pero es que están todas las puertas cerradas, no puedo subir, ¿no? A lo mejor tienes que ir para adelante, por el pasillo, yo qué sé Tiro para adelante, a ver, voy a probar para adelante A ver si es para adelante ¿Tiene ya el control, o no? Sí, sí ¿Sigue viendo lo malo o qué? No, ahora parece que bien No, digo antes Antes sí A ver, puta mierda, tío, no entiendo, es que esas cosas me rayan Vamos a ver si es por aquí Mira a ver, no puede abrir nada con la palanca, con nada Ya lo probaste, ¿no? No Sí, no deja Con nada Y la pared no hay nada, no hay ninguna pista en la pared Es que, tío, métete aquí para que no pueda avanzar Y ahora que te venga la puta loca, está aquí Esperándote, tío, es injusto, ¿eh? Y guíame para arriba, peneca Tira para adelante ¿También quiere ir para arriba? Sí Sigue, sigue ¡Buah! ¿Tienes que está ahí adelante? ¡Pues ya la tengo encima! Este espejo a lo mejor va a ser el que tiene ahí al lado ¿Sabes? Justamente hay un espejero ¿Ves en el pasillo, no? Sí, sí, lo he visto, lo he visto No sé, aquí hay otro, aquí hay otro Aquí hay otro Tiene pinta de que aquí se ha parado Mira, está ahí Está ahí adelante Mira, está adelante Cajete Esta es la suegra, ¿no? No, esa es la tía La vieja Sí, la vieja es la suegra, es nuestra Otra cinta Está paronto, dice Leja puta, venga Yo estoy yéndose, ¿eh? Aquí arriba hay otro espejo a la izquierda El T se hacía en la parte de arriba Donde estaba la mecedora Sí, necesito subir por arriba, tío Vale, pues simplemente Subí arriba y al pasillo de la planta Arriba del toque Está la mecedora, ¿te acuerdas? Es la mierda esa que se abre Por eso tenemos todavía la planquita Que torpere con la puta de esta Es que me pone todo nervioso, tío No tiene una tecla, tío Deja ya de hacer maravanes ¿Qué se pone? ¿Por qué no pulsa la tecla? Joder, macho Que valía para ponerlo Ponlo tú Ponlo tú, ponlo tú A ver, fue Le me ha dado por culo, ¿eh? ¿Te está dando una puta hora? Menos mal Ahí, coño Te ha costado la vida, ¿eh? Vamos a subir por arriba Para negar ¿Por aquí se podía subir? Tío, yo Es que no me acuerdo, tío Cómo era Encima que no veo nada Aquí, aquí Sí, aquí, aquí, aquí Va, va a tirones Me va a... Sí, no, va a tirones, va a tirones Otro espejo Pues esto más adelante, ¿eh, brega? Va a tomar, ¿no, hoy? Sí, a mí me va a tirones A ti también, ¿no? Sí Lo entiendo Vale, sube por aquí Para adelante Y para arriba ¿Recto? ¿Por allá? Para casa, coño Tiene para la izquierda ahora Derecha Estaba cerrado Para arriba Está pensado para que... Que me lo ha cerrado, la cabrona Vale, puta, tío Ya está aquí otra vez Ya no, ya está Están muertos ya Están loco, perdida ¿Cómo voy a subir para arriba, tío? Este va a decir... Este espejo, este espejo ¿Por qué no miras espejo? ¡Oh! ¡Poño! ¡Puta! Tiene que guardar marchadero Es que si no, no puedo golpear Me va a pasar siete veces Por ese espejo Es que, tío Es que nos tienen pillados ¿No puedo cagar la parte Un poquito más atrás? Espérate, espérate No, si ahí está bien Esto está pensado Para que vaya así Vamos a hacer una cosa Vamos a salir Y vamos a ejecutar el juego Como siempre Porque va a tomar, tú Vamos a ejecutar Lo traer el disper Va a tomar Va a tirones, tío No es normal ¿Sabes? ¿Sabes? Es que me va a tirones Hasta a mí Las putas viejas Eso está pensado Para que lo haga en plan A saco, ¿sabes? En ese espejo te metes Te da tiempo Ese espejo es el que hay que ir ¿Te has dado cuenta Que tiene la subida? La putada que era No tenemos la cinta Ni todo lo que has pillado Bueno, sí Se ha guardado la cinta Creo que no Se ha guardado la cinta A ver Añadir juego Pisas Avísame Ya, ya ¿Ves el juego o no? Sí Sí ¿Puedes controlarlo o no? Sí, sí puedo Sí puedo Bueno, es para mirar ¿Se ha guardado donde la cinta? Se ha guardado un par de veces, sí Cuando ha jugado la cinta Y cuando ha roto un espejo De hecho, en el último espejo También ha hecho una guarda No, no, no ha podido guardarla Ha intentado Pero te ha matado antes de guardar ¿Cómo me libro de la vieja, tío? Metiéndote en el espejo Te lo estoy diciendo El último espejo que ha roto Te tienes que meter Antes de que te pille Y tiene la subida Cuando salga Me va a estar esperando también Mira que se ha guardado aquí Qué putada, tú De la derecha A la derecha A la derecha ¿Por aquí? A ver, sí, coño Acende las luces, tú Porque es que No, arriba no Ya ves que No sé dónde estás metido, tío Aquí a la derecha A la izquierda y a la derecha Aquí a la derecha está el espejo Se supone Qué mal sistema El tema de este martillo, tío Sí, que tenga que guardarle una mierda, eh Para, para, para No se ha podido guardar Guarda, guarda No, da escape y guarda Espérate Dale No me deja guardar aquí Tengo que subir, ¿no? A lo mejor Escape y guarda A ver, guarda No, te deja guardar Tampoco, ¿no? Joder Venga Vale hecho, tío ¿A ti te va mal? No, ahora no Bueno, sí Va a regular A ver con la palanca o algo Con la palanca, tío Palanca ¿Es una palanca? Esto es para arriba Para el azoteo Pero también puede haber una puta palanca ¿O no una palanca? ¿O no podría abrir la ventana Si tú fueras el que tiene ese pincho en la mano? Claro que podría Hombre Si yo fuera el tío Con el martillo también la abro A mandar cojones, tío Si no funciona el martillo La palanca Espérate, espérate Aquí no Espérate, espérate No bajes aún Pero ahora un poco más, tío No hay nada Joder, va a tomar, ¿no? Pues yo no entiendo ¿Qué hay que hacer, tío? Vamos a guardar aquí Debe dar el escape ¿Quién lo deja guardar? Ojo, ahí hay luz, ¿no? Ah, no, eso es la vela, coño Eso es la vela ¿Y el cuarto baño este que está abierto? ¿Y está el grifo abierto y tú? Ah, mira aquí ¿No? Esto de aquí no me ha entrado No, aquí no me ha bajado Aquí tiene que ser por cojones ¿Qué haces, loco, tú? Ya estamos otra vez en la habitación Donde están las velas, ¿no? ¿No va a hablar con las tías? Aquí no me ha dejado, ¿no? No me ha dejado Hacen nada Quiere que le lleve el hijo Otra vez ¿Te deja guardar aquí ahora, no? A ver Dale No Tampoco Qué mal, ¿no? ¿Esto dónde lleva? No, yo qué sé Esta es la casa Pero otra versión de la casa El salón Y ahora podrás subir arriba Vale, vale, bien Aquí no, aquí no es Aquí no es Aquí no es También llega, pero aquí no es No, no, pero aquí no Aquí no quiere ir al salón No, al salón no Y debemos ir al tejado, ¿no? A la trampilla Tú te has visto un vídeo Ay, cabrón Me he sujetado a la bala Aquí, joder Qué mal, no me he visto nada, peneca No te has visto nada, ¿no? Qué mal Mientras no me diga a mí nada No te voy a decir nada Que te ha ido directo para Te ha ido directo para Te ha ido directo para Pero yo creo que la trampilla Sí podría mover ahora, ¿no? Que tenemos ya la llave del T Qué mal, peneca No me he visto nada Con las dos manos Estás tú que yo hubiese adivinado esto, ¿sabes? ¿Tú crees que esto se nos hubiera ocurrido a nosotros? No, no, no No, ni de coña ¿Qué tiene la mandíbula? Papelito parece, ¿no? Tómanos esto tú Que no hay como bajar la cordura, tú ¿Dónde está el desigual, hija de puta? Vale, ahora Tenemos que ir peneca Al ¿Te acuerdas la sala esa de los relojes? Que había tres relojes Y tres platillos que es ese giramo Sí Era por aquí, ¿no? Creo que era esta, sí Sí, sí, era por aquí Esta ¿Te acuerdas? Sí, sí, esto sí 333, ¿no? No Ah, que tiene un plan de ton Sí Y no lo podemos mover, claro, ¿no? Espera un segundo Examinar Botón derecho Ahora ¿Qué marca es el del centro? Las Las 3 y media 3 y media ¿Y el de la derecha? Las 12 Y media 12 y media 3 y media Y el de la izquierda Las 2 Las 6, ¿no? Eh Este es las 6 La abuja pequeña abajo Esta arriba ¿Y esta cuál era? 3 y media 3 Uh Con la puta, tío Bueno, baja el otro Para que no vuelva a meter la pata 3 y media Y este era la 2 y media ¿Y este cuál era? Y este era la 2 y media También ahí, que se abría ¿Esta derecha? Para la izquierda La otra o la derecha Ahí está La ventana la he visto yo ¿Tara Leo? Se ha cerrado la puerta ¿Qué puerta? No hay puerta ¿Te acuerdas que aquí antes vino la puerta? Aquí podemos venir, eh Uy, coño, los putos roperos Vamos a dar vuelta La voy a recular, tío Te está haciendo de noche, ¿no? Sí, cada vez más oscuro Ojo Ya está aquí, ¿no era más? Segundo, voy a... Guardalo, ¿podés guardarlo? Eh, sí Segundo Lo veo mal Sí, para el juego está desactivado No, joder Me ha dejado todo el sistema de juego Porque esto al fin y al cabo Un control remoto Pero es que... ¿Sabes? Vale Ya está A ver Atrás Me parece una mierda Tenía que estar así dos lados Ha habido un auto guardado ahí, ¿vale? Que ilumina está todo, ¿verdad? Eso es bueno Espera, que lo sigo viendo mal, tío Se me han puesto otro de mal No le ponga el V-Ray a tope, Álvaro No le ponga el puto V-Ray a tope Que está equivocado Que no es así No tienes conexión Para 60 de V-Ray Ni 50 de V-Ray Se ha dicho que tiene 60 MB De bajada ¿Cómo buena mierda le va a poner 60 de V-Ray? Y no puede Ni 50 Ponle 25 a lo sumo ¿Está ahí o qué? Sí, 25 le he puesto ¿Qué ha pasado? La vieja Es que me mate bajo ¿Eh? La vieja que me estaba atacando Otra de aquí Ah, vale Está del lado de la cama, ¿no? Llevan al bebé, ¿no? No, pero aquí hay que traer Ah, no Aquí hay que traer Sí, el suero, ¿no? El suero Que eso está arriba En la habitación de ella, supongo En la habitación de arriba ¿Te acuerdas? Sí Bueno, no tiene por qué ser arriba Pero yo supongo que sí Arriba había una cajita fuerte o algo Una cajita, ¿sabes? Espera un segundo Otro de tema mal, ¿no? Sí, es que lo veo borroso Lo he puesto 25, ¿eh? Pues bájalo mal, tío Es que no es normal Pueblo a 30 FPS 30 FPS Lo voy a poner 20 Lo voy a bajar a 20 El Robin va a regalar Una sub después, ¿vale, señores? ¿Quién? El Robin Aquí otro, ¿eh? Hostia Tengo detrás, Venega ¿No? No Se ha activado antes En 3 FPS ¿Es aquí seguro? No aparece, ¿no? No, porque no me deja avanzar Es abajo Pero es que no sé Cómo bajar Está todo cerrado ¿Para dónde quieres ir? Para abajo Para el sótano Para un espejo Que no hemos dejado Oh, puta Oh Dios, puta ¿Dónde estaba? Por detrás Está campeando En el... Ya va descartando Esto es así Probe y arroz Hasta que... Hasta que encuentre el camino Ve a tener un cohetillo, tío Ve a tener un cohetillo Que estamos muy solos Tíralo, tíralo Está la gente muy allá Hola, ahí estamos Espérate, espérate, espérate La puta vieja, tío Dios santo Que me cierre las puertas De la puta vieja ¿Cómo tiro para el sótano ahora, tío? Pues por izquierda O por ahí recto Dime Tiro recto ¿Sí? Sí, recto Y izquierda Está todo cerrado, tío ¿Se va usando el espejo o algo? Aquí de izquierda, habla Está cerrado Este es el sótano Sí Por el garaje es otra opción Por el garaje Recto Recto, recto Hasta la pared Sí Y abajo Ojo, que aquí hay un espejo Mira, aquí detrás Hay un espejo Son de edad Qué idea Esta es nueva, ¿eh? Buah, tú Tío Corre mucho, ¿no? Sí Se iba muy rápido el tío Corre tú Vale Vale, que estamos en el sótano Vale, bien Perfecto, perfecto A ver el espejo de izquierda ¿Lo has visto? Sí Vamos a ir a uno que está por aquí Este Este de aquí Ah, este no Pues cualquiera sabe que aquí no es pego, ¿eh? Está escondidillo, ¿eh? Va, se ha guardado ¿Te metes ahí? Sí, ¿no? Me meto ¿Y por qué no está por la puerta? No, no, no dejaba Está bloqueado Ah, vale ¿Y qué hay detrás de la puerta? Bueno Bueno ¡Ojo! Tenemos la ardiente Madre perrito Se la sabe toda, ¿eh? Imagina, ¿eh? Voy a dejar, voy a dejar el martillo ¿El martillo o la cruz? Martillo En verdad puedo llevar a dos cosas Espérate ¿Ah, que le ha bloqueado la puerta? No, no, no ¿Ahí está el martillo? Aquí Parece que ha bloqueado la puerta, tú Sí, parecido Y ya me, es que no veo No veo la resolución Yo tampoco veo nada Ahora está mirando por donde ha caído Y tiene la cruz y tira ¿La cruz la necesita? Sí La lleva, ¿no? Bueno, eso es una mierda, ¿eh? ¿Lleva la cruz o no? Sí Sí, está ¿Pero qué no te la pone en una mano? Me estoy poniendo nervioso, tío Ahora, ahora Tranquilo, tranquilo, me nega, tranquilo Estoy ahí con la cruz Con tantos objetos que no da bastos y tal Yo sé que el sistema es una mierda, pero Ah, esto es para liberarnos del mal, ¿no? Me has liberado del mal a mes, ¿no? Tú lo verás, tú lo verás Yo te digo yo que Que esto no lo hubiéramos hecho nosotros, ¿eh? Ah, hay una cruz ahí abajo ¿Por qué me ha salido de los cojones? Tengo cuatro Había llegado bastante Y porque tengo Toresteen por delante Buenas Pikachu Masters, bienvenido Y te hace por el follow ¿Eso qué? Ah, un Cristo, vale, vale Porcito, ¿no? Era un cuchillito, ¿no? Ahí está la cruz, no la veo Ahí, 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 ahí ¿Ah, para pasar? Sí Me jodas que la cruz pueda pasar LOL Pisando los clavos de Cristo y todo, tú ¿Crees que esto lo hubiéramos hecho? Venga Hombre, yo sí Porque soy una persona bastante inteligente Y mira, ya tenemos una copa y todo, tú Nos pasamos el juego Ahora sí, ahora sí nos pasamos el juego ¿Esto qué, para darle a la vieja o qué? Pues meterle a la vieja ¿Esta música? ¡Esto qué mierda, eh! ¡Esto qué mierda, eh! Es del Doom, ¿verdad? Es un easter egg, ¿no? ¡Qué guapo, tú! Se la ha marcado desarrollador ahí, ¿eh? Se la va, se la va Ya sabéis, señores Si os ha gustado el vídeo Simplemente, pues, dejadme un like Suscribirse al canal Y todo el rollo, ¿vale? Espero que os guste Y ya sabéis, aquí en la pantalla Tenéis algunos vídeos Que pueden ser de vuestro interés Venga, señores Hasta el siguiente vídeo ¡Chao!